¡El polen hipnotizante! El día de mañana se estima que el nivel de polvo fino será tan alto como hoy, así que recuerde usar cubrebocas si piensa en salir al aire libre. El polvo fino sí que es un problema. ¡Mamá! ¡Voy a salir a jugar con mis amigos! ¡Zack! Usa un cubrebocas. ¿Qué? ¡Eso me hace sentir ahogado! Debes usar un cubrebocas los días que el nivel de polvo fino es muy alto. Si no, tendrás nariz tapada y dolor de garganta. Además, es malo para tu piel. ¡Pero no quiero usarlo! ¡Lo usaré más tarde! ¡Lo usaré ahora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Eres tan sofocante! ¿Por qué tengo que usar esta cosa? ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás usando cubrebocas? Oh, ¿te refieres a esto? Mi mamá me hizo usarlo. Dijo que los niveles de polvo fino son muy altos hoy. ¿Cómo es que ustedes no lo están usando? No puedo ver mi hermosa cara si uso cubrebocas. Y la verdad es que tampoco va bien con mi atuendo. El cubrebocas es innecesario, ¿sabes? Mira, no estoy tosiendo para nada y tampoco tengo dolor en la garganta. Estoy perfectamente bien. ¡Hurra por el Dr. Leo! 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 ¡Chicos! ¡Debemos irnos de aquí! ¡Hurra por el doctor, Leo! ¡Hurra por el doctor, Leo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Papá! ¡Algo extraño ha sucedido en la aldea! ¡Oh! ¡Todos están actuando muy extraño! ¡Parece que están poseídos por algo! ¿Qué es eso en sus cabezas? ¡Esto es grave! ¡Hay que apresurarnos! ¡Súper Sack, prepárate! ¡Poder! ¡Súper Yomi! ¡Él es Súper Súper Zeta! ¡Sí! ¡Súper Súper Súper Sack! ¡Contra el mal! ¡Él luchará! ¡Siempre a los villanos derrotará! ¡Él es Súper Súper Zeta! ¡Sí! ¡Te salvará! ¡Y cuidará! ¡Son Súper Yomi! ¡Y él es Súper Sack! ¡Y implantizó! ¡Inmantizó! ¡Sí! ¡Dipnotizú! ¡Dipnotizú! Díganme, ¿quién es el inventor más impresionante del mundo? ¡Es el genio Dr. Leo! Bien, entonces, ¿quién es el tipo más guapo de todo el mundo? ¡Es el genio Dr. Leo! Finalmente todos ustedes reconocen la grandeza del genio Dr. Leo. ¡Ahora esparciré el polen de la flor hipnotizante por todas partes! ¡Detente ahora mismo! ¡Dr. Leo! ¡Tienes que dejar de hacer cosas malas! ¡Todos están actuando muy raro! ¡Espera! ¡Burra por el Dr. Leo! ¡Vicky! ¡Burra por el Dr. Leo! ¡Oigan, chicos! ¡Despierten! ¡Yo soy Super Sad! ¡Burra por el Dr. Leo! ¡Burra por el Dr. Leo! ¡Súper Sag! ¿Estás interfiriendo con mis planes de nuevo? ¡Pero esta vez no podrás salvar a nadie! ¡Escuchen, aldeanos de historia! ¡Capturen a Super Sag ahora mismo! ¡Capturar a Super Sag! ¡Esto! ¡Esto no está bien! ¡Super Auto! ¡Necesitamos salir de aquí! ¡Capturar a Super Sag! ¡Capturar a Super Sag! ¡Pronto volveré por ti! ¡Super Auto! ¡Capturar a Super Sag! ¡Esto es muy divertido! ¡Corre mientras pueda, Super Sag! ¡Capturar a Super Sag! ¡Capturar a Super Sag! ¡Capturar a Super Sag! ¡Todos, por favor! ¡Tienen que detenerse! ¡Capturar a Super Sag! ¡Capturar a Super Sag! ¡Burra por el Dr. Leo! ¡Burra por el Dr. Leo! ¡Esto realmente no se ve bien! ¡Necesitamos fortalecer sus pulmones con un poco de fuerza super deliciosa para que pueda luchar contra el monstruo! ¡Para fortalecer la capacidad pulmonar necesitamos lechuga! ¡Hay que combinar la vitamina A de la lechuga, la proteína de los huevos y los minerales de la sal! ¡Uyá! ¡Varias hojas de lechuga llenas de energía solar! ¡Un huevo fresco! ¡Un poco de sal natural! ¡Colocarlos uno por uno en el tazón super delicioso! ¡Espolvorear polvo super delicioso! ¡Y este es el Bibimbap con lechuga super delicioso! ¡Nom! ¡Ispolvorear polvo superlector haben! ¡Nom! ¡Nom! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Sépan! ¡Joder! ¡Súper delicioso! ¡Joder! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Todas las flores hipnotizantes se fueron? ¡Doctor Leo! ¡Ya no puedes hacer nada! ¡Te voy a atrapar! ¡Monstruo hipnotizante dispara! ¡Dizzy! 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 ¡No puedo respirar el polen! ¡En ese caso! ¡Aquí va! ¡Joder! ¡Súper deliciosos! ¡No puedo respirar el polen! ¡No puedo respirar el polen! ¡GENIAL! ¡Hey, chicos! ¿Están enfermos ustedes dos? Tengo la nariz llena de mocos Y me duele la garganta ¡Oh, no! Tengo cranos en la cara Creo que es por el polvo ¡A lo mejor váyanse a casa rápido! ¡Lávense y tomen mucha agua! ¡De acuerdo! Oigan, chicos No olviden usar un cubrebocas Cuando haya mucho polvo afuera ¡Ayudate, papá! ¡Se atoró en algo! ¡Se rompió! ¡Qué gracioso! Zack, ¿puedes ir a comprarme un rastrillo nuevo mientras saco unas rocas en el jardín? Ahora estoy un poco ocupado ¡Puedes jugar después de los mandados! ¡Prepararé un delicioso almuerzo para cuando ustedes regresen! ¡No quiero ir! No quiero ir ¿Puedo ir por él un poco más tarde? ¡Puedo ir por él un poco más tarde! ¡Puedo ir corriendo! ¡Puedo ir por él un poco más tarde! ¡Puedo ir por él! ¡Qué almorzaremos hoy! ¡Ore, ore, oh! ¡Por fin está completo! ¿Qué es eso, jefe? ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! ¡Mira bien! ¡Oh, mis lentes! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Soy un genio! ¡Ahora vamos y molestemos a todos en la aldea! ¡Ore, ore, oh! Mi caricatura favorita está a punto de empezar. Papá siempre me pone a hacer mandados. ¡Nos vemos! Hola, mi papá necesita un rastrillo. ¡Oh, Zack! ¿Tu papá te mandó aquí? ¡Eres un buen chico! ¡Sí! ¡Bien! ¡Aquí está! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Todo lo hecho de metal es mío ahora! ¡Oreo, oreo! ¡Zack! ¡Hay que salirnos de aquí! ¡Tengo que decírselo a mamá y a papá ahora mismo! ¡Mamá! ¡Papá! ¡La aldea está hecha un caos! ¡Algo está sucediendo en la aldea! ¡Oh no! ¡Las cosas hechas de metal están volando en el aire! ¡Todo se está pegando a ese imán enorme! ¡Esto es grave! ¡Hay que apresurarnos! ¡Súper Zack, prepárate! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oye! ¡Una patineta! ¡Muy bien! ¡Esto debe ser suficiente para hacer un montón de nuevos inventos! ¡Detente ahora mismo! ¡Doctor Leo! ¡Deja de hacer cosas malas ahora mismo! ¡Toda la aldea está hecha un desastre! ¡Súper Zack! ¡Tratando de fastidiarme otra vez, te atraparé esta vez! ¡Dispara imán láser! ¡Dispara imán láser! ¡No pasó nada! ¡No sé que no tienes nada de metal! ¡Si es así! ¡Ahora! ¡Toma esto! ¡Se acabó todo lo que tienes! ¡En ese caso, hora de mi arma secreta! ¡¿Qué es eso? ¡Martillo magnético ataca! ¡Veamos qué tan rápido puedes correr! ¡Súper Zack! ¡Te dejaré tan plano como una tortilla! ¡Ore, ore, oh! ¡Esto realmente no se ve bien! ¡Ayudémoslo a correr más rápido con fuerza súper deliciosa para que pueda vencer al martillo magnético! Para hacer que nuestro cuerpo se mueva rápido, necesitamos garbanzos. ¡Hay que combinar la fibra de los garbanzos, los nutrientes esenciales del agua y la curcunina del curry! ¡Uyá! ¡Una taza de garbanzos llenos de energía solar! ¡Una taza de agua! ¡Polvo de curry finamente molido! ¡Los servimos juntos en la olla súper deliciosa! ¡Al final espolvoreamos polvo dulce súper delicioso hecho en casa! ¡Y este es el curry de garbanzos súper delicioso! ¡No te voy a dejar escapar esta vez! ¡Finalmente acabé con Súper Sack! ¡Ore, ore, oh! ¡Doctor Leo! ¿Ah? ¡Bájate ya! ¡La, la, 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 la! ¡Te voy a atrapar! ¡Doctor Leo! ¡Mira, aquí estoy! ¿Ya te cansaste? ¡Qué molesto! ¡Súper Sack! Para que el martillo magnético se detenga, debes romper la caja de control de la nave espacial. ¡Entendido! ¡La encontré! ¿Ah? ¿A dónde se fue? ¡Ok! ¡Aquí va! ¡Somos listos! ¿Qué pasa? ¡Súper Sack! ¡Te atraparé la próxima vez! ¡Genial! ¡Wow! ¡Wow! ¡Terminé! El nuevo rastrillo funciona muy bien. Gracias por hacer ese mandado por mí, Sack. ¡Bien hecho! ¡Ay, sabes! La verdad no fue nada, papá. Solo dime cuando me necesites y cada que pueda te ayudaré. ¡Qué buen hijo tengo! ¿Están listos para un almuerzo delicioso? ¡Sí! ¡Historia bajo humo! ¡Historia bajo humo! ¡Sí! 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 ¡ ¡Vicio cumplida! Zack, ¿por qué hiciste eso? Casi me haces arruinar el pastel que hice para mi abuela. Solo estaba tratando de divertirme un poco. No fue nada divertido. Le voy a decir a tu mamá. ¿Qué? ¿A mi mamá? ¡Ay, Caperucita Roja! ¡No te enojes! Oye, déjame acompañarte a la casa de tu abuelita, pues podrías perderte. Puedo ir sola. ¡Espera! ¡Caperucita Roja! ¡Ore, ore, oh! ¡Finalmente está terminado! ¡El robot humeante ultrapoderoso! ¡Voy a llenar toda la aldea de humo! ¡Pollos rechonchos, prepárense! ¡Sí, Dr. Leo! ¡No puedo! ¡No puedo ver nada! ¡Es por aquí! ¡Tontos! ¡Es por aquí! Zack siempre hace bromas, pero esta vez sí se pasó. ¡Ah! ¡Una mariposa! ¡Huele bien! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Espero le guste a la abuela! ¿De dónde viene este humo? ¿Ahí dónde estoy? ¡Abuela! ¡Es todo un éxito! ¡Ahora vamos a molestar a los aldeanos! ¡Aquí están las donas que pidieron! ¡Se ven deliciosas! ¡Ah! 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 ¡Mi dona! ¡Mi dona! ¡Ah! ¡La tenía justo aquí! ¡Mi dona! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! ¡Las donas robadas saben mucho mejor! ¡Ah! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo ver nada! ¡Ah! 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 ¡Ya! 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 ¡Oh, no! ¡Todo el pueblo está cubierto de humo! ¡Oye, es caperucita roja! ¡Esto es grave! ¡Hay que apresurarnos! ¡Super Sack, prepárate! ¡Poder! ¡Super Yobi! ¡Él es Super, Super Zeta! ¡Sí! ¡Super, Super, Super Sack! ¡Contra el mal! ¡Él luchará! ¡Siempre a los villanos derrotará! ¡Él es Super, Super Zeta! ¡Sí! ¡Él salvará! ¡Y cuidará! ¡Son Super Yobi! ¡Y él es Super Zack! ¡Caperucita roja! ¿Estás bien? ¡Super Zack! ¡Me perdí por el humo! ¡No te preocupes! ¡Estoy aquí para ayudarte! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Ore, oreo! ¿Les gusta el gran nuevo invento del genio, Dr. Leo? ¡Dr. Leo! ¿Podemos descansar un poco? ¡No digan tonterías! ¡Ahora dejen de ser flojos y vuelvan a trabajar! ¡Detén eso ahora! ¡Dr. Leo! ¡Deja de hacer cosas malas ahora mismo! ¡Todo el pueblo estás! ¡No sabes lo asustada que estaba en el bosque! ¡Eres tan malo! ¡Caperucita roja! Bueno, los palos y las piedras pueden romper mis huesos. ¡Tonto! ¿Acabas de llamar tonto al genio, Dr. Leo? ¡Alborotador! ¡Peleonero! ¡Malvado! ¡Eres tú, gato! ¡No soy un gato! ¡Soy un zorro! ¡Ya no soporto más! ¡Bombas humeantes de fuego! ¡El humo! ¡Caperucita roja! ¿Estás bien? ¿Eh? ¿A dónde se fue? ¡Suéltame! ¡Ore, oreo! ¡Aquí está! ¡Déjala ir ahora! ¡Dr. Leo! ¡Ven y ayúdala si puedes! ¿Eh? ¿La fuente? ¿A dónde se fueron? ¡Por aquí, Super Sai! ¡Aaah! 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 ¡No puedo ver nada! ¡Esto realmente no se ve bien! ¡Mejoremos sus ojos y su cuerpo con fuerza súper deliciosa! Para mejorar nuestros ojos y cuerpo, necesitamos zanahorias. Hay que combinar el beta-caroteno de la zanahoria, los nutrientes esenciales del agua y los minerales de la sal. ¡Oh, ya! ¡Una zanahoria llena de energía solar! ¡Doscientos mililitros de agua! ¡Un poco de sal natural! ¡Lo servimos en la olla súper deliciosa! ¡Y encima espolvoreamos polvo dulce súper delicioso hecho en casa! ¡Y esta es la sopa de zanahoria súper deliciosa! ¡Poder súper delicioso! ¡Poder súper delicioso! ¡Detector de movimiento! ¡Lo tengo! ¡Déjame ir ahora mismo, malvado! ¡Déjame ir! ¡Te digo que me déjate ir! ¡Ah, cállate! ¡O si no, yo te callo! ¡Escóndete aquí atrás por ahora! ¡Doctor Leo! ¡Detente ahora mismo! ¡Después de todo, aún no has aprendido la lección! ¡Toma esto! ¡Bomba humeante! ¡Poder súper delicioso! ¡Detector de movimiento! ¡Sí, genial! ¡¿Cómo esquivó eso?! ¡Sigue a Súper Sack! ¡Eres tan molesto! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Súper Sack! ¡Atraigamos los misiles y derrotemos al Dr. Leo! ¡Entendido! ¡Súper Sack! ¡Te atraparé la próxima vez! ¡Caperucita Roja! ¡Sack! ¡Aquí estás! ¡Me perdí en el bosque, pero Súper Sack me ayudó! ¿Pero cómo me encontraste? ¡Te seguí porque estaba preocupado! ¡Me alegra que estés bien! ¿Tú te preocupaste por mí? ¡Te pido perdón por mi broma de antes! ¡No lo volveré a hacer! ¡Perdón por haberme enojado tanto! ¿Te acompaño a la casa de tu abuela? ¡Sí! ¡Vamos a comer pastel de zanahoria junto con la abuela! ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Guau! ¡Qué rico! ¡Súper Cristales de Sal! ¡Ya! Cebollín fresco lleno de vitamina E Mezclar bien con puré de tofu Hacer los bolitas Poner los enrollos de albóndiga Y finalmente Un poco de super cristales de sal ¡Oh no! ¿Se terminaron? Cariño ¿Qué está pasando? ¡Se nos terminaron los super cristales de sal! ¡No puedo hacer comida con fuerza súper deliciosa sin ellas! Pues más nos vale ir a la mina de rocas de sal de los siete enanitos pronto ¡Sí! ¡Yo también quiero ir! ¡Lléneme con ustedes! ¡Zack! ¡Tienes que quedarte y terminar la tarea! ¡No! ¡Yo quiero ir! ¡Digo! ¡Iré a hacer mi tarea! ¿Tom? ¡No los puedes comer todavía! ¡Los traje para una razón específica! ¡Ah! ¡Apresúrate! ¡Tenemos que irnos! ¡Oh! ¡Espérame cariño! ¡De poquito a poquito se llena el carrito! ¡Sin dolor no hay ganancia! ¡Vamos! ¡Trabajen duro para sacar esos cristales de sal! ¡Capitán enano! ¡Soy yo, Tom! ¿Cómo has estado, viejo amigo? ¿Ah? ¿Qué? ¿El oso azul superhéroe Super Tom? ¡Y vienes con Mei, la cocinera Kung Fu! ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡Espero que todo esté bien! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Como sea! ¿Por qué te ves tan diferente? ¡Ja, ja, ja! ¡La comida de Mei es muy buena que se fue toda mi barriga! Bueno, las albóndigas de Mei con cebollines eran muy sabrosas. Capitán enano, ¿sería tan amable de compartir unos supercristales de sal con nosotros? ¡Es un ingrediente muy importante para la fuerza superdeliciosa! ¿Qué? Aunque sea para ustedes, la respuesta es no. Estos cristales de sal son muy preciados. No pueden ser compartidos. ¿Albóndigas con cebollines? ¡Ja, ja, ja! Está bien, voy a ser una excepción con ustedes y compartiré los cristales de sal. Esta sal es muy valiosa, así que por favor no la desperdicien. Muchas gracias, Capitán enano. ¿Habrá un atajo que podamos tomar que nos lleve a la aldea? Solo sigan ese camino y llegarán a la aldea en un saldiamén. Y recuerden, sigan la flecha amarilla. Si no, terminarán en el bosque mastica-masticador. ¡Ja, ja, ja! No te preocupes por nosotros. Soy muy bueno siguiendo direcciones. ¡Espero poder comer más albóndigas la próxima vez! ¡Son muy brillantes y hermosos! Por favor, ten cuidado de no tirarlos. ¡Ja, ja, ja! No te preocupes, cariño. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Eh? ¿Es por aquí? ¡Oh! ¡Oh, oh, espera, cariño! ¡Ja, ja, ja! Haré mi tarea después de un pequeño descanso. ¡Ups! Me pregunto si mamá y papá están bien ¡Qué extraño! Pensé que este debía ser un atajo ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Qué vamos a hacer ahora? No te preocupes. Todavía tengo un poco de superhéroe dentro de mí, cariño No tenemos opción. ¡Súper Zack, ayúdanos, por favor! ¡Súper Zack! ¡Un momento! ¡Mamá y papá no están aquí todavía! ¡Así que tendré que echar un vistazo! ¡Rayos! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Oh no! ¡Tengo que salvarlos ahora! ¡Súper Zack, prepárate! ¡Poder! ¡Súper Joby! ¡Él es súper, súper seta! ¡Sí! ¡Súper, súper, súper Zack! ¡Contra el mar! ¡Él luchará! ¡Sí! 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 ¡Él es súper Zack! ¡Ah! Es muy fuerte... ¡Oh! ¿En serio ya es hora de comer? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Es la flor masticamasticadora! ¡No te preocupes! ¿Acaso has oído alguna vez que una flor se coma a un oso? ¡Vete! ¡Tenderte ahora mismo! ¡Ya! ¡Súper Zack! ¡No te comas a mi papá! ¡Sus brazos necesitan más fuerza para poder liberarse! ¡Cebollines! ¡Necesito cebollines! ¡Eso es! ¡Cariño! ¡Atrapa la albóndiga! ¡Una albóndiga llena de cebollines frescos con vitamina E! ¡Hay que espolvorear un poco de polvo dulce súper delicioso hecho en casa! ¡Y estas son las albóndigas con cebollines súper deliciosas! ¡Aquí va! ¡Poder súper delicioso! ¡Poder súper delicioso! ¡Súper Zack, es tu oportunidad! ¡Poder súper delicioso! ¡Cariño! ¡Muchas gracias por habernos salvado! ¡Me da gusto que estén bien ahora! ¡Todo este drama me ha hecho tener hambre! ¡Vamos a casa y comamos unas albóndigas con cebollines! ¡Sí! ¡¿Qué es esto?! ¡La maldición de la flauta mágica! ¡Tantos problemas para encontrar esto! ¡Vayamos a entregárselo al Dr. Leo! ¡Pero qué crees que hay en esta caja! ¡Él dijo que nunca jamás la abriéramos! ¡Quizás sea un tesoro muy grande! ¡Es una flauta! ¡Esto no parece un tesoro! ¡Oh! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Guau! Eso estuvo muy bien. Pasará la prueba de mañana sin problema. ¿Creen que yo también podré tocar así de bien? ¡Claro! Si practicas mucho, podrías hacerlo mejor aún. ¡Rom! ¡Eso suena muy feo! ¡Tócalo bien! ¿Pero qué dices? Tengo una idea. ¿Por qué no practicamos juntos? ¿Qué? ¿Practicar? Sí. Con un poco más de práctica tocarás mucho mejor. Solo mira. Bueno, no parece divertido. ¡Oye, Ron! ¡Ah! ¿Por qué es tan difícil? ¡Ah! Tiene que haber una forma de tocar bien sin toda esta práctica aburrida. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Ah! Esta flauta se ve extraña. ¡Veamos! ¡Ah! ¡Guau! ¡Es una flauta mágica! ¡Con esta flauta no tendré que preocuparme por la prueba de mañana! ¡Ah! 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 ¡Torre Mifasol! ¡Por fin soy libre! ¡El sonido hermoso de mi flauta agregará algo de emoción a esta aldea! ¡Ah! 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 ¡Mi cuerpo! está lista. ¡Mi cuerpo se mueve solo! ¡Tomi soltú! ¡Vengan todos! ¡Escuchen mi música hermosa! ¡Ya no tengo fuerzas! ¡Que alguien nos ayude! ¡Papá! ¡Mamá! ¿Qué está pasando? Los aldeanos de la aldea están siguiendo algo y bailando. ¡Todos están agotados! ¡Esto es grave! ¡Hay que apresurarnos! ¡Super Zack, prepárate! ¡Ya! 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 ¿Cómo pudieron perder la flauta mágica? ¡Iba a hacer experimentos con ella y quedármela! ¡Más ha despertado la flauta mágica! ¡Debo evitar escuchar esa música! ¡Pollos rechonchos! ¡Tráiganme esa flauta ahora! ¡¿A dónde se fueron?! ¡D&DC ¡Dunton Neod! ¡Esperen! ¿Qué están haciendo allá? ¡Oy, el sonido de la flauta mágica por error! ¡Divirtámonos un poco! ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Detente ahora mismo! ¿Espera qué? ¿Ron? ¿Por qué estás vestido así? ¿Y qué estás haciendo? ¡Vaya, vaya! ¿Todavía queda algún desafortunado que no haya escuchado mi hermosa música? ¡Aquí va! ¡Ay, qué es esto! ¡Papá! ¡Ron está actuando muy extraño! ¡Es una flauta mágica! ¡Una vez que escucha su música, termina siguiéndola para siempre, bailando! ¡Definitivamente Ron está siendo controlado por esa flauta! ¡Súper Zack! ¡No escuches el sonido de la flauta! ¡No puedo controlar mi cuerpo! ¡Ore, ore, ojo! ¿Eh? ¿Doctor Leo? ¡Súper Zack! ¡Tú también has sido maldecido por la flauta mágica! ¡Por desgracia, yo también! ¡Pollos rechonchos! ¡Desháganse de la maldición ya! ¡Esto realmente no se ve bien! ¡Fortalezcamos su voz con fuerza súper deliciosa para romper el hechizo! Para fortalecer nuestras cuerdas vocales necesitamos puerros. Hay que combinar la vitamina A de los puerros, la proteína de la carne de res y el potasio de la salsa de soya. ¡Uyá! ¡Un tallo de puerro lleno de energía solar! ¡300 gramos de carne de res! ¡Y 20 milímetros de salsa de soya! Hay que saltearlos un poco en la sartén súper deliciosa. Y luego espolvorear un poco de polvo dulce súper delicioso hecho en casa. ¡Y esta es la carne salteada con puerro súper deliciosa! ¡Poder súper deliciosa! ¡Y esta es la carne salteada con puerro! ¡Está roto! ¡La maldición se rompió! ¡Bien! ¡Estamos bien! ¡Bien! ¡Perfecto! ¿Tú? ¡Oh! ¿Cómo te atreves a interrumpir mi espectáculo? ¡Toma esto! ¡La nota enojada! ¡Flauta brujada! ¡Ya deja a mi amigo Ron en paz! ¡Poder súper delicioso! ¡Genial! ¿Qué voy a hacer para la prueba de mañana? ¡Run! ¡Intenta respirar profundamente y soltar lentamente! ¡Bien! ¡Vaya! ¡Funciona! ¿Lo ves? Te dije que solo necesitabas práctica. ¿Te gustaría practicar con nosotros? ¡Sí! ¡Sí! ¡El Arrullo Peligroso! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Eso me asustó! ¡Pensé que me desmayaría! ¡Cuatro cucharadas de polvo de monstruo! ¡Agregar cinco ronquidos ZZ! ¡Luego tres burbujas de la nariz! ¡Mmm! ¡Mmmm! ¡Mmm! 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 Yo el genio Doctor Leo provocaré un gran desastre en la aldea con mi nuevo gran invento! ¡Ore! 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 ¡Ooo! ¡Zack! ¡El desayuno está listo! ¿Zack? ¿Estás despierto? ¡Oh, no! ¡Qué desastre! ¡Zack, es hora de levantarse! ¿Tienes idea de qué hora es? ¿Qué? ¿Tom? Solo un poco más. Espera un momento. ¿Ahora dónde está Zack? ¡No! ¡Ese es mi pedazo! Vamos a aclarar esto. ¿Se quedaron despiertos toda la noche jugando? ¡Oh, cariño! ¡No hay escuela el domingo! Así que dormir un poco está bien. ¡¿Qué clase de excusa es esa?! ¡Los niños tienen que ir a la cama temprano y levantarse temprano para estar saludable! Como sea, limpien este desastre antes de que bajen por el desayuno. ¿Está claro? ¡Sí! ¡Prueba nuestras deliciosas donas recién horneadas, ricas y calientitas! ¡Ven, prueba nuestras donas! ¡Están buenísimas! ¡Ah! ¡Disculpe, señor! ¡La prueba es solo una hora! ¡Ah! ¡Ex! ¡No puede seguir comiendo! ¡Tiene que pagarlas! ¡Si no se detienen, voy a llamar a la policía! ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Por qué de repente tengo sueño? ¡Aah! ¡No! ¡Ah! 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 ¿Viste eso? ¡Este es mi más grande invento! ¡El monstruo dormilón! Quien sea que escuche su arrullo se duerme inmediatamente sin excepciones. Excepto yo, claro, con mis tapones para los oídos. ¡Vamos a poner a toda la aldea a dormir! ¡Monstruo dormilón, pollos rechonchos! ¡Prepárenos para irnos! ¡Ustedes no son quienes se deberían quedar dormidos! ¡Despierten ahora mismo! ¡Hola, papá! ¿Qué está pasando? ¡Algo está sucediendo en la aldea! ¡Oh, no! ¡Todos están dormidos! ¡Miren! ¡Es el Dr. Leo! ¡Esto es grave! ¡Hay que apresurarnos! ¡Súper Zack, prepárate! ¡Poder! ¡Súper Yumi! ¡Él es súper, súper Z! ¡Sí! ¡Súper, súper, súper Zack! ¡Contra el mal! ¡Él luchará! ¡Siempre a los dineros derrotará! ¡Él es súper, súper Z! ¡Sí! ¡Te saltará! ¡Y cuidará! ¡Está súper, súper, jo-mi-mi-mi-mi-mi! ¡Él es súper Zack! Es muy divertido. ¿Dónde iré a molestarlos ahora? ¡Termina eso ahora! ¡Doctor Leo! ¡Deja de hacer cosas malas ahora mismo! ¡Toda la aldea es un desastre! ¡Oh, Super Zack! ¡Llegas justo a tiempo! ¡Pollos rechonchos, ataque! ¡Y ya! ¡Eso fue muy fácil! ¿Por qué te hago tanto sueño? ¡No puedo dormirme! ¡Super Zack! ¡Super Zack! ¡Despierta! ¡Super Zack! ¡Finalmente vencí a Super Zack! ¡Soy un verdadero genio! ¡Ore, oreo! ¡Esto no se ve nada bien! ¡Hay que despertar a Super Zack con energía súper deliciosa! Para despertar el cerebro necesitamos pimientos Combinando la vitamina C del pimiento, grasa insaturada del aceite de oliva y los minerales de la sal ¡Dos pimientos campana llenos de energía solar! ¡90 mililitros de aceite de oliva! ¡Un poco de sal! Mezclamos muy bien en el tazón Super Delicioso Rociar polvo de poder Super Delicioso hecho en casa ¡Esta es la ensalada de pimiento Super Deliciosa! ¡Poder Super Delicioso! ¡De acuerdo! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Monstruo Dormilón canta de nuevo para ellos! ¡Pero con más sentimiento! ¡Poder Super Delicioso! ¡Tus arrullos no me atraparán! ¡Esta vez! ¡Bueno pues, todos ataquen! ¡No lo puedes hacer mejor! ¡Váyanse a dormir! ¡Oh, ¿qué? ¡Mis tapones! ¡Duérmanse! ¡Duérmanse ahora! ¡Oh, no! ¡Para ese arrullo ahora! ¡Duérmanse! ¡Super Sag te atrapará! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Zack! ¡Es hora de ir a la cama! Espero que no estén pensando en quedarse despiertos tarde otra vez. ¡Oh! Dulce sueño, Zack. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!